Hola a todos, como les va queridos amigos de Conexión Mendoza, estamos acá en nuestro programa número 4, acá mi nombre es Rodrigo Aguilar junto a Juan Carlos Villegas, ¿cómo estás Juan Carlos? Muy bien, muy contento de hacer este nuevo cuarto programa que la verdad nos pone muy felices de poder darle continuidad a un proyecto como Conexión Mendoza y bueno contento también por las repercusiones, por los mensajes, porque por ahí algunos de nuestros seguidores en las redes sociales nos dicen bueno tal tema, tal otro, se está quedando afuera esto, se queda afuera lo otro, la verdad que son muchos los temas, es muy complejo en realidad Mendoza, en la medida de lo posible los vamos a ir cumpliendo, pero bueno la verdad es que apostamos a seguir construyendo esta humilde herramienta de comunicación, hacerla cada vez más participativa y que podamos también de alguna manera hacer algún aporte para enriquecer la mirada sobre los temas importantes, por los temas que cambian la vida a los mendocinos y a las mendocinas. Vamos a hacer un acuerdo, si ustedes tienen ahí algún tema para tratar y demás, le ponen me gusta, comparten el video y le ponen en el comentario, me gustaría que hablaran de tal cosa o me gustaría hablar de tal cosa, ya lo hemos dicho, si quieren sumarse, la casa está abierta, esto es una red de comunicación popular que se suma, gente participa, viene, opina, estamos permanentemente abiertos a eso y esta semanita empezamos con nuestro primer bloque, con el picadito de siempre, antes de empezar le vamos a repetir la solicitud, el pedido y el ruego, los ponemos en oración, mire lo que le digo Juan Carlos, los ponemos en oración para que se suscriban al canal de YouTube, para que compartan este video y otros se metan al canal de YouTube, vean los otros videos que hay, Zona Crítica, nos sigan en las redes Facebook es Zona Crítica en Instagram es Cuyo Zona Crítica en TikTok es Zona Crítica 3 arroba Zona Crítica 3 y en TikTok Zona Crítica 2 así es muy importante, aparte que nos comprometamos digo, esto es una herramienta más para comunicar la verdad es que no pretendemos no somos demasiado ambiciosos pero si somos pretenciosos al mismo tiempo y queremos que esto siga creciendo y entendiendo la comunicación como una cuestión testimonial de que bueno, nos enteramos de las cosas y nada más sino que entendemos la comunicación también como una herramienta de transformación de la realidad social y política una comunicación activa como dicen los comunicólogos saludo a todos los comunicólogos comunicólogos se dice? comunicólogos comunicadores sociales hay varios amigos y algunos han venido acá bueno, Juan Carlos pero vamos a los temas a los temas nuestros y a lo que nos ha dejado esta semana donde Mendoza ha tenido como una especie de sacudón político porque la verdad es que lo que aparenta es que se juntaron varias cositas varios temas que impactaron un poco en la agenda del gobierno y en la agenda de los mendocinos desde el punto de vista política porque son temas como importantes que hacen a la vida de esta provincia del oeste argentino y van de alguna manera da la sensación vio esa imagen que se usa por ahí que uno va en el bote la gente va en el bote y un agujero y bueno entonces y otro agujero y llega un momento que la cantidad de agujeros hace que se llene de agua el bote y se ponga complicada la navegación por ejemplo Juan Carlos el primer cuestión que llamó la atención fue la cuestión de la salud porque viene arrastrando una situación problemática pero esta semana tuvo algunos hitos importantes acorde con los tiempos tuvo problemas por ejemplo con los enfermos oncológicos en el hospital Noti donde hubo toda una confusión bastante compleja sobre cómo se atienden y la calidad de atención de estos enfermos nosotros venimos abordando desde los distintos programas de zona clínica las distintas situaciones que viene atravesando la salud pública en Mendoza realmente hemos venido siguiendo a lo largo del tiempo los problemas que aparecen a partir de un estado provincial que se retira se retira de sus obligaciones sus funciones recorta reduce presupuestos y gastos para la salud y bueno y estas situaciones que afloran que aparecen son en parte consecuencias de esas situaciones cuando uno ve que se van los médicos que hace poquito nos enteramos que se fue una médica patóloga se está yendo a España que quedan 14 que los patólogos están desbordados que pasa lo mismo con el tema de la salud en general en la atención primaria de la salud que pasa lo que pasa con la atención a los pacientes oncológicos siempre aparecen situaciones en materia de política sanitaria en Mendoza que son bastante preocupantes pero que siempre nos hablan de una situación donde el estado provincial se viene retirando viene dejando de cumplir funciones viene recortando funciones entonces las prestaciones médicas son cada vez menos la atención de infraestructura de salud en Mendoza no aumenta no crece en función de la necesidad de la población y esto lo vemos en una realidad provincial que es cada vez más compleja donde son cada vez más las personas cada vez mayor el porcentaje de la población que le manda la atención hay una cuestión ahí que podemos tratarla de forma sistémica porque por ejemplo con la desregulación del sistema de salud privada de las prepagas el gobierno digamos que completa el círculo porque por un lado aparecen deficiencias en el sistema público de salud y por otro lado aparece una estampida de precios de acorde con la desregulación que hace el gobierno nacional en las prepagas por lo tanto eso provoca una fuga de gente que usa la prepaga privada hacia el sistema de salud y el sistema de salud está con el paro de AMPRO con el problema de lo oncológico con una serie vivimos lo que pasó con los enfermeros lo que está pasando con las enfermeras y las enfermeras que bueno se han modificado los marcos normativos que regulan su actividad que eso desincentiva la formación profesional las cuestiones salariales son bastante graves la médica patóloga que explicaba por qué se iba explicaba que el sueldo de ella la alcanzaba para el alquiler que estaba cansada del pluriempleo decía y de los médicos taxi ¿se acuerdan cómo eran los maestros taxi y los médicos taxi? y esa es la realidad de Mendoza esto digamos por más que se quiera construir un relato de una Mendoza fantástica maravillosa la realidad es esa es que por ejemplo en materia de salud estamos en una crisis una crisis que tiene mucho que ver con el grado de priorización que le da el gobierno provincial a la salud pública tiene mucho que ver con la incapacidad del Estado provincial para abordar esta temática a partir de la escasez de recursos y tiene mucho que ver también con ahora se suman las políticas nacionales que por ejemplo bien lo decías vos la desregulación de las prepagas hace que bueno ahora es más difícil acceder también a la salud privada entonces es más gente la que también viene a la salud pública y una noticia que también preocupó mucho a la gente que fue el aumento considerable de lo que es todo el sistema de coseguro seguro las tarifas de atención hoy pisar un consultorio así nomás digamos ir al consultorio no cuesta menos de 20 mil pesos unos análisis con obra social le pueden salir 30 mil pesos sin obra social se le pueden ir a 50 60 mil un análisis básico de sangre de orina y eso pensemos con los niveles salariales que hay con los niveles de pobreza vamos a hablar hoy del tema pobreza en extenso en el segundo lo que lo que genera en la posibilidad del acceso a un sistema de salud que por otro lado hay que decirlo también algunos avances se hacen por ejemplo el hospital central incorporado algunas pero es tan puntual el asunto que frente al colapso sistémico no alcanza uno puede valorar el esfuerzo del gobierno de comprar un angiómetro para el hospital central y ponerlo en la guardia fantástico pero si la consulta a la persona que tiene un problema cardiológico no le baja de 30 mil pesos de 20 mil pesos imagínese qué significa eso así que es un problema grave y yo lo que es decir poco interés en solucionarlo es decir lo de Ampro hace cuánto que viene el problema de Ampro lo arrastramos es un problema estructural que arrastra Mendoza totalmente además del poco interés también está esta voluntad de construir o de invisibilizar el problema de construir una idea en relación a que los problemas estos no existen y al contrario somos teóricamente un modelo a seguir por el resto del país pero cuando vamos a la realidad la realidad es concretamente distinta el tema salud un tema fundamental es prioritario está como uno de los temas principales la agenda pública provincial la agenda de la gente la agenda social provincial y por lo tanto de Conexión Mendoza lo vamos a seguir abordando de manera sistemática porque tiene un grado de complejidad enorme y tiene muchísimas aristas desde las cuales hay que abordarlo pero yo se lo voy a enganchar con un tema que lo tenemos después pero me parece interesante engancharlo para ver un poco el análisis del Estado y de los diferentes esto que vos decís retiros o ausencias y demás y las presencias a la vez de esta crisis estructural de salud ahora se suma la noticia de que el Poder Judicial ha cambiado la composición la cantidad de fiscalías para atención a la gente y esto hay que encuadrarlo Juan Carlos en el marco de un Poder Judicial mendocino que cambió el sistema acusatorio de fiscales y precisamente la idea era hacerlo más ágil abrirlo más descentralizarlo que hubiera más fiscalía para que hubiera mayor cercanía de la justicia con la gente y ahora es para atrás hay una reducción esto la resolución del Ministerio Público Fiscal si no me equivoco la 309 de este año que digamos básicamente cristaliza esta decisión que ya se había tomado que era de reducir la cantidad de oficinas fiscales nunca va a ser ampliada nunca va a ser mejorada nunca va a ser más accesible el acceso a la justicia no, lo contrario reducir achicar y obviamente alejar a la gente la posibilidad de denunciar cuando le ocurren delitos así va a ser muy fácil después de decir que ocurre menos delitos porque naturalmente es más difícil denunciarlo se acude también en el relato oficial a que bueno las nuevas tecnologías se puede hacer la denuncia de manera digital yo les preguntaría si realmente esto es así hay muchísimas personas que no tienen acceso a internet siquiera o no saben cómo utilizarlo y la verdad es que tampoco suple la denuncia por vía de medios digitales a la denuncia de aceptación a la fiscalía es grave la situación en la primera circunscripción de Mendoza por ejemplo la primera circunscripción judicial decimos de 18 fiscalías se ha bajado a 7 de 18 a 7 menos de la mitad departamentos como Guaymaría y Nacera que tenían 4 oficinas fiscales perdón pasan a tener 2 hoy Cruz Capital tienen una oficina fiscal ahora para poder hacer denuncias la reducción es muy grande hace tiempo atrás cuando analizamos la encuesta de victimización veíamos que Mendoza lo que se llama la cifra negra muy alta supera el 50 55 60% depende del año de la encuesta venía creciendo después se dejó de publicar sospechosamente porque es una encuesta que se paga con fondos públicos de la provincia pero no se muestra pero las veces que se mostró se mostró eso la realidad es que no veo haciendo más inaccesible el acceso a poder hacer la denuncia como van a reducir la cifra negra si una persona para poder hacer una denuncia tiene que trasladarse kilómetro kilómetro ahora me imagino va a estar más complicado todavía hacer la denuncia porque va a haber esperar más tiempo para poder hacerlo no veo cómo van a reducir eso y mientras más es más grande la cifra negra la cifra la delito no se denuncia más difícil es tomar decisiones en materia de políticas públicas de seguridad aleja a la sociedad y a la ciudadanía de la justicia menos fiscalía eso es así y más en este sistema esto es noticia de la semana o sea noticia de la semana salud ahora justicia claro y ahí le voy a enganchar con el otro tema que vamos a ir entrando a la segunda visión de lo que ha pasado más político y más que tiene que ver con la economía con los productores y demás pero también en el problema con los productores saltó algo que venía más o menos manifestándose de a poco que era la situación del instituto de desarrollo rural de Mendoza que es un instituto creado para fomentar las políticas de arraigo rural de soberanía alimentaria de incremento de la producción familiar y digamos de mediana y pequeña escala para autoabastecer la provincia y que realmente venía desarrollando la tarea muy bien muy coordinada con otros organismos como el INTA como distintos ámbitos que tiene la economía social y la economía con los municipios también claro y con los municipios y también TUC tijera motosierra mendocina y deja de alguna manera en la incógnita a los trabajadores que afortunadamente todavía no sufren ninguna cuestión grave como perder el trabajo y demás pero fundamentalmente el servicio que prestaba es decir el IDR es donde va el pequeño productor que por ahí usted conoce o usted mismo el pequeño productor o productora a buscar apoyo a buscar semillas a buscar asesoramiento claro asesoramiento en busca de transferencia técnica digamos de conocimiento exactamente de acompañamiento es muy importante claro se ayuda a articular también con otros productores digamos hay distintas funciones que cumple el IDR que han sido siempre muy importantes no solamente el IDR por sí mismo sino también articulando y transfiriendo conocimiento también a los municipios para que los productores tengan esos grados de asistencia que necesitan no solamente en materia económica sino también en asistencia técnica es fundamental el IDR también construye conocimiento en la provincia y de alguna forma lo transfiere a los sectores agrícolas productivos otra función más que el gobierno provincial de un día para el otro decidió dejar cumplir se empieza a debilitar y decíamos recién que a esta situación que la definimos como estructural que es parte de una política que muchas veces hay idas y vueltas en este sentido acá en Mendoza se le sumó lo que se fue creando como una tormenta y una inédita tormenta perfecta porque hemos venido desarrollando en los programas de conexión Mendoza cómo fue escalando la cuestión de la lucha anti granizos con un vector que tenía que ver con que el gobierno dijo bueno nosotros no prestamos más vamos a ver cómo hacemos para ayudar a los productores todo esto lo hemos hablado y que el programa pasado decíamos que Omar Félix pegó un portazo a una mesa que se había armado con el intendente de Alvear de San Rafael y el gobierno para buscar una solución de hacerse cargo entre todos que se pegó un portazo la verdad con manera bastante fuerte y no solo eso sino que se produjo una respuesta de grupos productores del interior en movilización es decir esto que no es nuevo Mendoza ha pasado un millón de veces pero a mí me parece que es un dato político importante en San Rafael había más de 3.500 productores sí además con una serie de consignas que excedían también a lo que podemos decir la lucha anti granizo siendo que es la consigna central pero con consignas que tienen que ver básicamente con esta idea de que el estado provincial se viene retirando de sus funciones justamente una de las consignas que existían era la del IDR de recuperar el IDR la verdad que lo que el intendente Omar Félix leyó claramente es esta intención de bueno trasladarle la responsabilidad a los municipios el estado típico modelo neoliberal de los 90 digamos bueno el estado provincial se desentiende y le trasladan la responsabilidad a los municipios sin recursos y que se la arreglen pero también que se la arreglen a los productores que se la arregle a la población que se la arreglen todos los que tengan algún grado de perjuicio con esta situación pero tampoco se puede un municipio hacer cargo sin recursos de un problema que lo excede lo que puede hacer es ayudar digamos acompañar ayudar en la articulación buscar soluciones pero hacerse cargo hoy veíamos declaraciones la vicegobernadora que básicamente decían que se hiciera cargo con los fondos municipales porque han podido ahorrar y tener recursos municipales para poder sostener de manera para poder solventar situaciones de crisis y que ocupar esos recursos es una responsabilidad del Estado Provincial el grado de cinismo de esas expresiones más allá no quiero ni mencionar cómo se refirió al acto pero que ahí salió recién no sabemos si conoce la constitución con esas declaraciones porque la constitución es clarísima la constitución de Mendoza es clarísima que es lo del gobierno y que es lo del otro y ahí hay una cuestión para analizar también Juan Carlos porque en muchas críticas de los productores se deslizó la cuestión de que el gobierno provincial parecía tener una una distancia vamos a decirlo así con el sector agropecuario ¿no? ¿por qué? porque ya van varias cosas en las que no hay respuesta digamos esta lucha la lucha antiranizo fue como el síntoma o el epicentro de la cuestión pero cuando Miley subió las retenciones el gobierno provincial no acompañó a los productores agrícolas en el reclamo cuando separaron obras que eran importantes para los agropecuarios para el sector agropecuario tampoco el gobierno provincial saltó después vino la cuestión de la de la lucha antiranizo vino la cuestión de las los diferentes reclamos que se vienen haciendo por cuestiones sectoriales cuestiones muy puntuales ¿te acordás el problema con la lobesia también fue un problema que así ya pasaron como 3-4 años de todo eso pero la realidad es que en general hay como se nota una voluntad de desentenderse de los claro y irse hacia donde porque ahí con el tema del código agua saltó hacia proveer el agua o proveer los recursos las obras hacia sectores como la energía y como la minería y dejando al sector agropecuario de lado más allá que esto puede sonar como un relato y demás pero está claro que Mendoza tiene una tradición muy fuerte de arraigo de la producción agropecuaria no vamos a cubrir nada con eso entonces sorprende que el gobierno se desentienda tanto de un sector tan importante y no es un sector aislado un sector que integrado al resto de la economía provincial al resto de la sociedad mendocina y que lo que perjudica al sector agropecuario perjudica al resto de la sociedad mendocina y al resto de la economía la verdad es que no hay muchas razones no ha podido dar razones ni el ministro de la producción provincial ni el gobernador la verdad que una decisión que los pinta tal como vienen actuando como van a actuar desde siempre en realidad como ha sido la posición permanente este gobierno que ha sido en lo económico tratar de recortar digamos el gasto público provincial y en lo político no hay lugar con nadie hacer la voluntad propia y enfrentarse a la voluntad de los demás básicamente este ha sido uno de los reclamos que también han planteado los productores la verdad es que no ha habido espacio para el diálogo han impuesto una decisión y al mismo tiempo cuando se pregunta cuáles son las razones no se esgrimen argumentos tampoco los productores tienen otra otra visión respecto no es por hablar de 3500 productores solo en el sur provincial hay que hablar también de los productores del este de los del valle con respecto a esto es que vienen pidiendo mesas de diálogo y mesas de trabajo porque por ejemplo estábamos rescatando por ahí también cuando hablábamos y preparábamos el programa la propuesta la propuesta sino una de las alternativas que utiliza FECOVITA esa gran cooperativa vitivinícola que tiene Mendoza la mayor de Argentina que tiene un seguro agrícola solidario donde los productores van entregando parte de su cosecho un porcentaje para garantizar un seguro para todos los miembros de la cooperativa y entonces vienen y dicen bueno queremos una mesa de diálogo para proponer esto y sumar al problema de la lucha anti granizo a los créditos y demás y se encuentra con negativas con malos tratos de parte del ministro que es un productivista un arisu ministro de economía es un arisu que podría esperar otra cosa pero no los productores se están encontrando con negativas al diálogo con negativas a las mesas y la verdad que esto como decía Juan Carlos me parece que lleva a un proceso de aislamiento político que es raro en el gobierno provincial en el sentido de que no encuentra interlocutores para construir propuestas volvemos con Conexión Mendoza en nuestro segundo bloque del día de esta semanita de finales de julio no sé qué día porque salimos como grabados ¿qué día sería hoy Juan Carlos? 25 Patrón Santiago 25 Julio Patrón Santiago va a temblar porque estamos trabajando si no saca el santo tiembla así es Cian en Mendoza Juanca decíamos el devenir social de esta Mendoza ¿qué pasó con todos estos modelos que venimos hablando económicos? ¿qué pasó con nuestra sociedad? nosotros venimos analizando un poquito la realidad que siempre decimos económica, social política de la provincia en el programa anterior ahí mostramos lo que había ocurrido con la economía mostramos que en los últimos nueve años la economía provincial el producto autogeográfico es prácticamente el mismo pero que en el medio tuvimos una caída con los primeros cuatro años de Alfredo Cornejo que es el 6% y mostramos también cómo habían evolucionado los sectores y decíamos también que a nivel per cápita la caída alcanzó casi al 12% entonces una Mendoza que produce menos el valor de los bienes y servicios que produce por año es cada vez menor también hemos venido hablando en otros momentos de lo que pasa con la inversión pública en salud o en seguridad en educación lo que pasa con el empleo y hoy nos queríamos enfocar brevemente porque en realidad este tema lo queremos abordar con mayor profundidad porque lo amerita en qué ha pasado con la pobreza e indigencia en Mendoza en los últimos nueve años porque el resultado final de todo esto es una Mendoza más desigual una Mendoza con más gente por debajo de la línea de pobreza y más gente por debajo de la línea de indigencia entonces ahí hemos traído unos gráficos para comentar y vamos a mostrar cómo era la situación de las personas no pobres pobres e indigentes una pequeña aclaración acá cuando hablamos de pobreza e indigencia estamos hablando básicamente de las personas que viven en hogares pobres o indigentes y esos hogares pobres e indigentes son aquellos hogares cuyos ingresos mensuales no alcanzan a solventar el costo de lo que se denomina canasta alimentaria o en el caso de la indigencia o canasta básica en el caso de la pobreza que la canasta básica incluye otros servicios de malos alimentos bien tres barras tenemos tres barras con tres colores cada una que me dice la primera la primera barra lo que nos muestra es el color azul no es cierto es que año eso es el segundo semestre del año 2015 perfecto el medio es el segundo semestre del año 2019 la última es el segundo entonces ahí nos ubicamos vamos a la primera que es 2015 fíjense que a todo esto le falta la etapa Milley todavía eso no lo estamos viendo Milley-Cornejo lo que estamos viendo es en el primer caso en el segundo semestre de 2016 en Mendoza se consideraba que en el aglomerado Gran Mendoza no es de toda la provincia bien hecho en base a la encuesta permanente de hogares del INDEC en el aglomerado Gran Mendoza vivían 935 mil personas las cuales 278 mil eran consideradas pobres y 34 mil indigentes bien esto salta al 2023 con un millón 50 mil personas la segunda columna la segunda columna es la columna de finalización del mandato de Cornejo que es el 2019 la cantidad de pobres salta de 278 mil a 313 mil y la cantidad de indigentes de 34 mil a 80 mil bien espérese ahí espérese ahí porque usted va rápido como una motoneta y yo quiero y yo me no pero escuche para que yo soy que yo soy el televidente medio Juan Carlos que necesitamos tiempo para asentar las ideas yo veo que entre el 2015 y el 2019 creció la pobreza en Mendoza creció prácticamente un 10% una cosa así y lo que si veo la indigencia que creció muchísimo más es decir ya se da un aumento importante en este sector tan particular que es la indigencia recordemos la indigencia como dice Juan Carlos en términos estadísticos son los que no tienen nada de nada pero están allá abajo cuyo ingreso no alcanza para solventar los alimentos la necesidad básica bien sigamos ahora Juan Carlos 2023 2023 nos encontramos con un crecimiento todavía mayor de la pobreza y de la indigencia donde había un partido de 278 mil personas pobres en el Gran Mendoza en el 2016 llegamos a 347 mil o sea tenemos 70 mil personas pobres más pero lo más preocupante es el salto en la indigencia el rojo el rojo ese rojo esa diferencia que tenemos entre el 2015 y el 2023 es del 320% 320% 320% es decir que creció tres veces claro tres veces o sea se cuadruplicó básicamente más que se cuadruplicó o sea que por cada persona indigente que teníamos en el 2015 tenemos cuatro cuatro más claro tenemos cuatro antes teníamos uno ahora tenemos cuatro por cada persona tenemos cuatro ahí nos frenamos claro eso es lo que escuché esta mañana o ayer en la radio el arzobispo de Mendoza bueno uno de la de la de los eclesiásticos de los capos hablando del tema de la indigencia y de los hogares y demás y entonces el tipo decía porque se nos disparó la cantidad de gente en la calle y ahora son jóvenes y ahora son mujeres ya no son tanto adultos mayores sino varones sino han cambiado se nos disparó y en un momento dice porque no pueden pagar un alquiler y demás es eso que está mostrando el Juan Carlos 300% creció la indigencia la gente que usted ve en la calle deambulando hacia hasta el segundo semestre del 2023 falta contar imagínese lo que han subido los alimentos imagínese la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y los ingresos populares en general imagínese el crecimiento de la desocupación imagínese el crecimiento de la informalidad laboral imagínese cuánto más puede haber crecido la indigencia en Mendoza ya pronto vamos a tener los números del primer semestre del 2024 o sea estos ya son números viejos pero muestran cómo empezó con qué nivel de poderes e indigencia comenzó ni siquiera estamos hablando con el que comenzó estamos hablando del segundo semestre de 2016 en el medio había habido una emergencia estadística por lo tanto el INDEC no había ofrecido datos entonces estamos tomando ya el 2016 estamos comparando con el 2016 pero igual lo usamos como base de comparación aún así aunque estemos comparando con el segundo semestre de 2016 el crecimiento de la indigencia de Mendoza fue el 320% el siguiente gráfico se va a ver con más claridad esto qué quiere decir Rodrigo ahí viene el otro gráfico además que además que el problema en sí mismo esto era la indigencia en Mendoza cantidad de personas no estamos hablando de tasa estamos hablando de cantidad de personas indigentes en el Gran Mendoza ese era el 2016 2019 y 2023 arrancamos en 40.000 estoy viendo yo menos de 40.000 pasamos en 2019 a 80.000 indigentes en Mendoza y pasamos en 2023 a 146.000 casi 150.000 personas indigentes en Mendoza de 40.000 en 2015 en el Gran Mendoza o sea que podríamos calcular que en el total de la provincia estamos hablando del doble una barbaridad aproximadamente uno podría decir bueno habrá pasado lo mismo en el país la verdad es que no la verdad que sí digamos ha ocurrido un deterioro económico a nivel del país sobre todo digamos la primera etapa de gobierno de Mauricio Macri que fue bastante preocupante después no se terminó de resolver con el gobierno siguiente pero la realidad es que Mendoza pasó de aportar este número es importante pasó de aportar el 2% del total de los indigentes del país a aportar el 4% o sea duplicó su incidencia en materia de indigencia en el país esto habla de un problema también endógeno provincial un problema de las mendocinas propio o sea uno podría comprender que la indigencia hubiese acompañado los números nacionales la verdad es que los duplica Mendoza o sea aumenta el crecimiento de indigencia a nivel provincial aumenta por eso aumenta su participación duplica el crecimiento de indigencia nacional entonces esa es una de las realidades que hoy esto lo vamos a abordar con mucha más profundidad esto amerita un estudio mucho más profundo hay otras fuentes también de datos como la encuesta de condiciones de vida hay fuentes privadas que se pueden tomar en cuenta que nos permiten comprender mucho mejor el fenómeno la pobreza y la indigencia pero nos parecía importante después de haber y sobre todo para darle continuidad a los análisis que venimos haciendo desde Conexión Mendoza tomar esto tomar este dato y ponerlo sobre la mesa ¿sabe qué pasa Juan Carlos? que uno viendo estos datos que nos trae hoy ¿qué podría hacer? que haciendo un ejercicio de imaginación política imaginación de la comunicación debería encontrarse en los noticieros de la noche de los del mediodía en las radios que tanto Alaraca hacen en Mendoza y demás con la política y etcétera y que son los paladines de la ciudadanía etcétera Diego todo esto que usted conoce bien podríamos hacer un informe que era alarmante crecimiento de la indigencia en Mendoza sin embargo el tema de la indigencia ¿qué puede encontrar? la campaña caritativa de traerme la frazada para que los chicos que están en la calle tengan una frazada trae tu paquete de lenteja trae tu demás esto digo que no está mal digamos no, no, no pero digo esto no alcanza lo que yo quiero decir que este es el manejo oficial de este problema porque entonces si uno ve el informe de traete la lenteja por la gente pobre y demás y puede decir bueno pero ¿de dónde salieron estos indigentes? si no es que son indigentes que trajeron de algún lado son mendocinos que estaban en una situación laboral social y demás equideterminada y cayeron a una situación como esta indigencia de vivir en la calle por eso deambulan por la calle por eso abren la basura no todas las personas indigentes deambulan por la calle no hay que asociar directamente pero es un problema enorme que genera consecuencias también bastante preocupantes porque la falta de acceso a los alimentos genera problemas en el desarrollo cognitivo de las personas genera problemas de salud en general y no habla de una Mendoza empobrecida porque también otro dato bueno yo estoy pudiendo solventar el costo de la canasta alimentaria por lo tanto no soy indigente lo que el dato nos dice es cómo se ha empobrecido Mendoza hacia dónde va por ahí hay muchísima gente que está un poquito por encima de ese valor lo que nos dice el dato es la tendencia hacia el empobrecimiento de la provincia la tendencia hacia a una provincia en la que la gente vive cada día peor y la falta de respuesta de las políticas provinciales ante esa situación porque también respuestas muy focalizadas poco acertadas poco efectivas que a veces tiene más que ver con maquillaje que con responder lo concreto y lo real es que el INDEC nacional en un trabajo que hace en conjunto con la DEI que es provincial nos está diciendo a través de la encuesta permanente de hogares que la indigencia en Mendoza desde el año 2016 segundo semestre hacia el segundo semestre de 2013 creció un 320% hay 111.000 personas pobres indigentes nuevas en Mendoza en ese periodo imagínense tres estadios mundialistas llenos de personas que antes sí podían acceder al costo de los alimentos y ahora no pueden a veces sumele otro más que ya había de antes esa es la realidad que hoy atraviesa la provincia y ante esa realidad alguien se tiene que hacer cargo y muchas veces como no se hace cargo el gobierno provincial son los gobiernos municipales los que tienen que afrontar estos problemas